¿Qué onda gente? CachipoGD, recuerdo que tus videos son streams de Twitch, así que bueno, le dejo acá el link en pantalla para que vayan y me sigan y no se pierdan ningún stream. Adelante, voy a ver el video. Aún estoy, solo no podía hacer tanto ruido. Pásate Deadlock con una moneda y te llevas 500. Aquí esta promesa queda. Buena suerte, Chipo. Eh, gracias, amigo. Pero ¿cuál es, boludo, ese? Deadlocker. No lo tengo. Bueno, esperan. Deadlocker está bloqueado. Si es que quieres, vea los niveles mundiales y busca ahí si es que quieres jugarle pronto. Ah, ok. Che, me hace mal a los ojos, boludo. Me hace disco. Me estoy quedando disco, gente. Lo pasé a la primera, boludo. Sexo. Todo un fumador de crack. ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! Me dicen que era el espacio. Pero la concha es terrible, el down que yo tengo. Tengo mucho down, yo yo tengo, y autismo también lo presiento. Tengo yo down, yo yo tengo, mucho down. Tengo, tengo down, down, down. Tengo down, yo me caigo a pedazos. No puedo jugar, tengo un down, que yo me caigo a pedazos. De hecho, un down, creo que podría pasar este nivel. Este nivel, la puta madre. Muy buenas, gratulitas del señor. Hola, ¿cómo están? Caro, caro, gracias por el voto. Gracias por moderar el canal. Y vos, al ver, donado, doná. Doname todo lo que tengas. Caro, vos ya sé que no podés donar. Igual te agradezco lo del otro día que me donaste. O me cumple, yo te lo agradezco. Yo no juego nunca esto, eh. Bastante bien. Yo no juego nunca, nunca esto. Jamás. Bueno, lo jugué mucho cuando era chiquito, en el Android. Cuando recién salió. Pero no, nada. Nunca me lo pasé. Nunca me lo pasé. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Tranquilo Chipo, los errores pasan, pero no puedes pasarte esta oferta que te ofrece Movistar, solo por 10,99 puedes tener estos limitados para hacer llamadas a donde sea, también te regalamos 500 megas para Facebook y WhatsApp, solo en Movistar, Postdata. Vamos a matar a Cla... ¿Cómo se cortó la alerta? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro chico, todos estamos cansados, pero no te puedes cansar de este teléfono que te ofrece Claro, este Samsung Note 8 puede ser todo tuyo por solo 299 si te unes a nuestra línea, solo en Claro, Postdata, Postdata. Matamos a Movistar, se la creyó idiota. ¿Cómo se cortó la alerta? Te damos 1200 megas para navegar, llamadas y redes sociales ilimitadas durante 30 días, además si quieres todos estos beneficios... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!